¿Cuál va? ¿Vuelve? ¿Vuelve? ¿Puedo? ¿Rapito a los dragones? ¡Salt! Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste Muy triste quedó mujer Y el cacán donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Ya la sombra quedaba en naranjo Donde nos sentábamos a platicar mi amor Por el nobelo que se fue mercitando Y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro en mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Treinta cartas ya van que te mando Y de todas ellas no tengo contestación Y será porque no las has leído Y a ti no te causan Y a ti no te causan ninguna preocupación Ya no vendrá Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro en mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé si volverás Gracias.